Y ahí va, no es como la mía. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo de largo sin llevarme los negar, pues no va a llegar, tampoco es un lugar, hay que pensar que no lo pasará. Y obtuve los amigos que primero puede dar, y en noches de bohemias nos dejamos soltar, mas todo ya pasó, el tiempo llegó, y ya ves, yo soy igual. Al final, así que igual, al final, al final, al final, al final. Gracias. El vino, las mujeres, la porranda y el amor, son cosas que en la vida, recompensa del dolor, debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, de repente va a ser sufrir. Lloramos de a la vida, que jamás iba a llorar, y a veces, de repente va a ser sufrir. y a veces, de repente va a ser sufrir. Y a veces, yo soy igual. que jamás iba a ser sufrir. Desgarró mi corazón Seguirse aún adelante Sin prestar mucha seducción Al tiempo que me haría Y la que nace fue Porque el dolor Y el emoción fue fuerte A base de una vida En aquellas cosas que soñé Pues en mi largo viaje Tantos sueños olvidé Más caro de coquí Y da a tu vivir Que pienso Que de mi vida Más caro de coquín Más caro de coquín Elune La a tu vivir Massa La a tu vivir La a tu vivir La a tu vivir La vida sigue igual La vida sigue igual